hola muchachos qué tal cómo están en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo ingresar a un router de cablevisión muchos me habían dicho cómo ingreso no sé cómo ingresar ok hay que tener presente que en la parte de abajo del router hay un usuario y contraseña el cual tú tienes que poder saber qué ingresar no colocar el ip y el usuario y contraseña entonces lo primero que tienes que hacer una vez que sepas esto tienes que abrir una ventana de internet ok pero recuerda que esta ventana que vas a abrir no es de google porque si tú colocas ahí el ip de google no la interfaz de este router no permite ingresar porque te va a salir que no puedes acceder a la página o sea es como así que no tuviera conexión entonces recuerda eso recuerda esto que la parte de atrás ahí como tú ves la imagen vas a tener que buscar el ip una vez que encuentres tú el ip eso es lo que vas a colocar en el navegador si ahora recuerda también que hay una parte donde dice usuario no y contraseña internet hay un montón de cosas que te dice que el usuario puede ser y usted al user puede ser admin admin puede ser cisco ok son cosas opcionales pero recuerda que en la parte de abajo es lo que te importa ahí abajo vemos que dice user y dice user 1234 ok entonces vamos a la ventana de internet colocamos el ip y en el google no te permite agarramos y abrimos una ventana de internet explorer y ahí escribimos el ip y van a ver ustedes que si ahí sí funciona si acepta bien ven recargo ok ahora tengan presente que para poder ingresar aquí adentro del router ustedes tienen que colocar el usuario y la contraseña ok ahí si tú intentas colocar o colocar otro que encuentres por ahí por internet no te va a funcionar recuerda que tienes que mirar en la parte atrás el cual eso te va a permitir ingresar ok ahí está estoy tratando de ingresar con otro y no puedo entonces yo voy a colocar aquí admin y voy a colocar admin igual mira no me permite entonces lo que yo tengo que colocar lo que yo encontré en la parte de atrás no que era yo ser y contraseña es user 1 2 3 4 una vez que entre y y está increíble no ahí está toda la configuración para poder hacer cambios respectivos ok entonces lo que a mí me interesa es como está en el vídeo es cambiar el nombre de la red wifi y cambiar la contraseña también ok eso hay que tener presente ya entonces lo que yo voy a hacer es ir aquí a network y en network voy a marcar bueno mira aquí tengo los parámetros para poder cambiarnos de acuerdo si tú conoces sabes qué mover puede mover lo que a ti te complazca pero tienes que saber pues si es que no sabes déjalo ahí no nada más vamos ahí esa opción y aquí tenemos nosotros para poder cambiar la contraseña en este caso voy a cambiar acá si voy a cambiar acá el usuario y luego de eso voy a cambiar también la contraseña y la contraseña está en la parte de abajo nada más vamos a cambiarlo de manera rápida ok voy a seleccionar todo y lo voy a cambiar una vez que tú termines de cambiar la contraseña te vas a ir a la parte de abajo y luego le das no apply nada más y eso automáticamente vas a salir y está todo eso es todo no cualquier dispositivo que quieras conectarlo solamente conecta con tu nueva red y listo ahora si tú quieres ingresar nuevamente al router puedes volver a ingresar como te dije no yo ser yo ser 1 2 3 4 y eso es todo fácil y sencillo no te olvides que debajo de este vídeo déjame tu comentario si te sirvió este vídeo ok espero que les haya gustado este vídeo déjeme su like suscribanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor hugo y recuerda que el conocimiento se comparte